hola amigas y amigos que tal están hoy les traigo un bálsamo que vamos a hacer un bálsamo relajante para el cuello para la espalda para dar masajes porque este bálsamo que yo traigo que voy a hacer hoy con ustedes para que lo quiero compartir para que ustedes sepan que es súper bueno porque les va a quitar el dolor y es basado en este aceite de arnica porque porque produce calor a la piel y por lo tanto propicia que la sangre fluya más en esa zona con más rapidez entonces por eso es su eficacia para tratar los golpes las contusiones previene la aparición de hematomas y este aceite chicas es perfecto para el dolor el dolor intenso de las agujetas de la artritis ya le digo de los golpes las inflamaciones y es muy preferido por los deportistas aceite macerado macerado de arnica eso lo podéis hacer también en casa con flores de arnica y demás entonces el otro aceite que vamos a utilizar es el de macadamia este aceite de macadamia como veis posee un alto contenido de ácidos grasos y es calmante suavizante y gracias a ser rico en ácido oleico es muy parecido este aceite al de almendra el aceite este de este nuez de macadamia se llama así ayuda a que la piel se recupere su elasticidad y entonces estos son los principales aceite que voy a utilizar que es muy fácil de comprar en por internet de macadamia y el de arnica que si tenéis la planta de las flores que es lo que se utiliza lo puedes macerar entonces los demás ingredientes chicas que voy a utilizar los dejo para el final porque es ya cuando hemos a principalmente vamos a utilizar lo que es la la manteca de karité para hacer nuestra nuestro bálsamo de masaje relajante entonces vamos a comenzar utilizando 23 gramos de manteca de karité como veis también la manteca de karité la podéis comprar igual chicas para hacer estos bálsamos que el cuerpo se los va a agradecer porque muchas veces pues vamos a buscando la farmacia algún medicamento que nos quite el dolor y y y nada que muchas cosas como saben pues el estómago no la recibe muy bien y entonces pues si podemos hacer un bálsamo de esto pues va a ser lo perfecto los 23 gramos de manteca de karité y vamos a utilizar como les he dicho el aceite vegetal de macadamia vamos a utilizar 11 gramos de macadamia ahí está vamos a utilizar el de arnica 12 gramos de amica 12 de amica que lo voy a déjame ver dónde lo puedo y y y y y y y y entonces chica e y ya con los dos aceites la manteca y los dos aceites pues lo vamos a llevar a fuego lento verdad a derretir lo que es la el karité bien y entonces les muestro enseguida cuál es el otro procedimiento y los demás ingredientes para nuestra nuestro bálsamo de masaje relajante y 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 le voy a decir los dos los dos ingredientes que yo voy a utilizar y muy importante uno de ellos que es el aceite esencial de galván quiero comentarle que este aceite es muy importante es procede del hebreo perdón el nombre de galván procede del hebreo y es una es una resina que proviene de las raíces y ya de antaño se utilizaba eh como decirle en rituales religiosos y en la medicina este aceite se se solía utilizar en la antigüedad como unido con con rosa y mirra como incienso eh cuenta la leyenda que el galvano espanta a los malos del espíritu incluso el diablo entonces eso es lo que se dice de de este aceite eh de él voy a utilizar dos goticas nada más porque les va a relajar el plexo solar transmite una sensación de seguridad y a ver eh que te incita a llevar una vida más positiva por lo tanto te va a liberar el estrés eh la etérea el rigor mental psicológico lo que es el miedo eh las tensiones y mucho más algo importante su olor es olor a hierba cortada a lo mejor quizás a muchos le guste otros no entonces el otro aceite esencial que voy a utilizar es el de lavanda porque porque es calmante es un relajante y entonces ya mucho lo conocéis y por eso también voy a utilizar algo muy importante es que tenemos que llevar dejar enfriar cinco minutos cinco minutos la preparación ponerla en la nevera eh pero como yo no les quiero mostrar cómo termina la la el bálsamo he traído eh agua bien fría bien fría aquí para hacer el procedimiento y no tener que llevarlo a la nevera entonces como han visto eh se sumerge lo voy a cambiar para acá para que me sea a mí más fácil a la hora de 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 y ustedes lo vean mejor voy a dejar que se enfríe un poquito para agregar los ingredientes que les he dicho eh qué cantidad vamos a utilizar de lavanda bueno pues vamos a utilizar de lavanda 50 gotas y dos gotas de el galvano entonces vamos a utilizar también un conservante que va a ser la vitamina E porque es un antioxidante y demás entonces como ustedes lo ven eh aquí yo estoy enfriando un poquito para no tener que llevarlo al congelador y ustedes lo puedan observar bien bueno vamos a utilizar vamos a agregar las 50 gotas de lavanda este bálsamo es muy importante chica esos dolores que tenemos a veces en el cuello y demás ya están las 50 gotitas de lavanda y como les he dicho dos de galvano eh dos dos nada más ahí está entonces eh vamos chicas a eh unir pero lo vamos a poner aquí aquí para que se para que se para que se como les había dicho que se pone en la nevera pero como no voy a hacerlo en la nevera lo voy a hacer aquí para que ustedes lo puedan ver como queda el bálsamo ah esto si tenéis tener que tener paciencia chicas porque estas cosas se preparan se dejan que cojan su temperatura lo que pasa que como uno está haciendo el video pues para no poner los cinco minutos en la nevera he traído el agua fría para hacerlo aquí eh recuerden la lavanda muy importante todas las propiedades que tiene que es un calmante y el galvano estudien en internet busquen el aceite esencial del galvano para que vean todas las propiedades que se le atribuye a este aceite tener ya por ejemplo un frasco apropiado para esto eh que sea de que tenga la boca ancha ya desinfectado con alcohol dejarlo secar al aire libre no limpiarlo con el papel para que es así como debe ser no se me ha olvidado chicas la crema que tengo anunciada para el cutis pero es que me falta el aceite de arándano y entonces pues ya próximo os me lo traen muy importante es eh por eso dejar que esto tome la temperatura que tiene que tomar porque si no chica demora en en hacerse por eso es que se recomienda cinco minutos en la nevera eh dejarlo ahora cuando yo termine chica los comentarios recuerden que cada vez más hay pues eh pues eh más normas de de como se dice que cumplir en youtube y que más de un emotivo no se debe poner se debe hablar sobre el video comentar sobre el video eh no poner que bonita la imagen no la imagen que es lo que se habla en el video así hacerlo chica para todos nosotros seguir creciendo y tener eh participación en los videos y que sabemos que vamos y visitamos los amigos y y vemos sus videos eh entonces cada día pues se aprende un poco más de todo esto pues muy pronto voy a hacer un directo para saludarlos y eh pues tengo muchas amistades quiero darle saludos a muchas personitas que siempre están conmigo ahí apoyando igual que yo también con ellos que los estimo mucho y a todos en general eh de verdad darle saludos a todos y ya ven que se está empezando como veis pero un poquito más esto es lo que les decía de los 5 minutos en la novela pero bueno así he hablado un poquito con todos ustedes y las recomendaciones cuando tengáis dolor en el cuello en la espalda utilizar este bálsamo chica eh que esto es maravilloso y no tenéis que tomar ningún tipo de medicamento que le afecte después en lo que es la el estómago y les caiga mal en el estómago entonces mientras mientras más fría se pone la el bálsamo mucho mejor se espesa yo de todas formas lo ahora después de lo traslade aquí este es mi envase lo voy a poner unos minutos en el en la nevera para que termine ya y ustedes lo puedan ver mejor porque aunque yo haya utilizado el agua fría chica no es igual que ponerlo un 5 minutos en la nevera y ahora les muestro como queda en la mano eh vale chicas se me olvidamos lo que es la vitamina E echarle dos goticas que es un es un conservante antioxidante y entonces es importante esto eh antes de llevarlo a la nevera dos goticas de vitamina E y les muestro enseguida la textura del bálsamo bueno amiguitas aquí les traigo ya el bálsamo como veis el lo importante es ponerlo 5 minutos en la nevera para que él coja su consistencia y eh saben que así es como se va a poner el bálsamo entonces utilizarlo chica en todo lo que es el cuello la espalda donde tengáis el dolor y dar el eh es como un bálsamo eh recuerde que esto es para todo lo que es eh contractura eh inflamaciones eh en las micas pues ustedes saben como les he dicho que les va a dar calor en esa parte eh y va a fluir más rápido la sangre entonces eh recomendado 100% dejar los comentarios y nada espero que les haya gustado y el que tenga algún dolor de cuello cintura y demás que se alivie con este bálsamo ponerlo eh chica a recordar que yo le eché dos eh dos goticas de galvano y de eh vitamina E como un antioxidante un conservante al final le eché las dos goticas entonces nada espero que les haya gustado y hasta mi próximo video eh adiós 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 adiós